¿Qué es lo que se va a hacer? Tenemos que seguir lamentando la posición inflexible que tienen los empresarios y el gobierno respecto del tema que venimos planteando. Lamentablemente no vamos a ver la necesidad de tener que concretar una nueva medida de fuerza que ya está prevista para el día 12, o sea, para la próxima semana, consistente en un paro de 24 horas en todo el país. Por supuesto que mantenemos la esperanza de que esto no ocurra y de que en el más breve plazo podamos obtener una respuesta, tanto del gobierno nacional, brindándonos una solución de fondo, como pretendemos los trabajadores bancarios, y los trabajadores en general, creo yo, porque en realidad lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de una reforma del régimen tributario con el claro objetivo de poner justicia y equidad en esta relación que tenemos los individuos y las instituciones con el Estado, en definitiva. Porque realmente es a todas luces injusto que quienes obtienen la rentabilidad de una actividad como es la financiera en este caso, o como podría ser la minería, o juegos y casinos, no tributen en la misma medida que sí lo tenemos que hacer y en forma cautiva a los trabajadores. Esto que anticipó el Ministro de Economía, Kicillof, en el día de ayer, en el caso concreto de los bancarios, no pasa de ser un parche. A veces estos parches pueden ser buenos, pueden ser malos. Realmente todavía no lo podemos definir hasta que no conozcamos el punto y coma del decreto o de la resolución de la AFIP. Pero en principio creo que en el caso de los bancarios no nos va a aportar una solución de la forma que nosotros lo necesitamos, en razón porque se hace a pocos días de que nosotros finalmente suscribamos un acuerdo salarial con vigencia para el mes de enero hasta el mes de diciembre. Entonces, cuando eso ocurra, directamente vamos a pasar nuevamente a estar en la misma situación que estábamos antes de los anuncios del Ministro. Lamentablemente esa es la realidad que tenemos hoy los bancarios. Gracias.